Los angileños se han mostrado de acuerdo y en su mayoría consideran que la remodelación del Parque de la Libertad es necesaria y de carácter prioritario. Generalmente uno lo que quiere mostrar de la casa es la sala y yo creo que esta es la sala de San Gil. Yo si estoy en acuerdo que se haga, que se haga una bonita inversión y en realidad el parque será más amañador estar uno acá. En sí lo que tengo entendido es que es un proyecto de ornamentación que va a contribuir a mejorar la estética del parque, lo cual considero pertinente y el hecho de que se haga esto no es óbvice para que se hagan otras inversiones en otro tipo de cosas como son educación, vivienda y cuestiones y programas de interés social. En el caso del Parque de San Gil, si es una remodelación para la ampliación de su comodidad, de la gente de acá mismo de San Gil o los visitantes, pues bienvenidos esos recursos. Sin embargo, existen algunos detractores, especialmente los vendedores ambulantes que se sienten amenazados por el proyecto. Bueno, la verdad como sanileña yo sí estoy de acuerdo con que arreglemos este parque, le falta un arreglo, le falta restauración, pero con que los remodeles no porque según la maqueta que nos han mostrado nosotros los sanileños ya no sería una remodelación, ya no quedaría como un parque sino quedaría como una plazoleta y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Dentro de las adecuaciones, se pintarán las fachadas de las casas contiguas al parque principal, además serán modificadas las bahías para parqueaderos y se restaurará el frente de la catedral principal. También las zonas verdes serán reducidas para dar espacio a bahías peatonales. Gracias.